Sí, yo vivía por ahí, vivía en Santelmo. Las dos vivimos en algún... bueno, vos seguís viviendo en Santelmo. Yo sigo viviendo, sí, en Bolívar y Carlos Carlos, soy vieja vecina de Santelmo. ¿Y tenés casa o departamento? No, tengo un departamento, pero divino, porque agarro toda una esquina, tengo casi 200 metros de departamento, donde las chicas tienen cada una su dormitorio, en fin, una especie de piso, libertador, pero en Santelmo. Claro, bueno, porque en esos edificios hay una cantidad de espacio que ya no existe en otros lados. Sí, no existe, además, ¿sabés qué tengo? Tengo techos de 4 metros de altura, entonces tengo entrepisos. ¿Y que reciclaste la casa? Claro, mi marido es arquitecto, así que tiró abajo todo, rehizo todo, tengo un departamento hermosísimo. ¿Y que tiene entrepisos de madera? Entrepisos de madera, sí, este... ¿Chimenea? No, chimenea no tiene. No, no les digo por la chimenea. No, tenemos como una especie de invernadero lleno de plantas, tengo una especie de selva dentro de la casa. Tengo plantas que llegan hasta el techo, tienen 4 metros de altura. Sí, es una belleza. Y es un lugar para estar, vos ahí pones tu cifrita y podés estar. Sí, 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 es un lugar para estar, es en el living. A un costado tengo esta especie de invernadero, hay mucha luz, mucho sol en la casa. ¿Y ese es el lugar que más se ocupa de la casa? No, no, porque en este momento, en este momento mis hijas son grandes, entonces es como que hacen más su vida en sus dormitorios. Y mi vida pasa así, por mi cuarto, donde tengo un estar, televisión, viste que uno tiene una especie de aguantadero. El búnker, el gran búnker, sí señora. Bueno, yo baso mis días ahí, o si no, ahí entre mis plantas, que me tiro ahí a leer. Sí, ahí leo yo. ¿Y cocinás en tu casa? ¿Te gusta cocinar? No me gusta cocinar, no, no, no. Bueno, tenés quien lo haga. Sí, tengo quien lo haga, no te creas, a la noche cocino yo generalmente, con mucho disgusto de mi parte. Es lo único que no me gusta realmente de la casa. ¿Y las chicas ayudan en esto? Sí, las chicas ayudan, algunas rezongando, otras con buen ánimo, pero en general ayudan. Sí, 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 no me puedo quejar. Bueno, me lo decías recién fuera de cámara, pero me gustaría que la gente sepa también, ¿cuántos años tienen en este momento, pequeñas niñas? Sí, mis niñitas. Estefanía, la mayor, cumple 21 en diciembre. Sí. Eleonora, la del medio, tiene 19, cumple 19 esta semana. Sí. Y María, la chiquitita, tiene 13. La escorpiana de esta semana. Claro, escorpiana. La chiquitita cumple 13, se puede tomar, ¿no? Pero sí, está para eso, tiene azúcar, hay masitas, así que también te podés comer una rica masita seca. Masitas no, gracias. ¿No? ¿Hacés dieta? Sí, 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 sí. No es que haga una dieta estricta, me cuido. ¿Y qué comes? Mira, no como, sé lo que no como. No como postres, no como pan, no tomo alcohol, no como muchas pastas, como mucha verdura, mucha fruta, pero por ahí me como un plato de fideos, o unas milanesas. Ahora dicen que no engordan más las pastas. No es que me cuide demasiado, hay ciertas cosas que yo no como, por principio. ¿Y vos ves que las chicas, este, las chicas ya vienen como con otros hábitos, con otra cultura alimentaria? Absolutamente. Nosotros tenemos que como romper una cultura muy sana. Totalmente, a mí me costó, yo tuve que llegar a los 40 años para decidir y decir, bueno, me cuido de por vida, hago una alimentación sana, yo comía lo que viniera, ¿viste? Era una especie de italiana desaforada comiendo. Bueno, cambiar esa cultura me costó mucho. En cambio yo veo en mis hijas, por ejemplo, la mayor no tanto, la mayor come a deshora, no come muy bien porque trabaja, estudia, está haciendo muchas cosas. Pero la otra, ella por ejemplo come verduras, fruta, pescado, no come carnes rojas. Claro, ya sabe lo que le hace bien y lo que no. Sí. Y la chiquitita también, la chiquitita está dejando de comer carne porque la impresiona, no quiere comer animales. Más bien por la cuestión ecológica. Sí, por la cuestión ecológica totalmente. Tienen una conciencia ecológica que a mí me llevó muchos años tener. ¿Y en tu casa materna eran así de comer, de sentarse a comer, donde la comida era todo un rito? Mirá, yo vengo de familia de gallegos, italianos, se comía bien. Además yo me crié con mis abuelas que cocinaban muy bien y me cocinaban los platos que a mí me gustaban, así que había como una cosa de comer muy bien en casa. Sí, sí. Pero que en casa se fue revirtiendo eso, ¿viste? En casa no es lo fundamental la comida. En casa comimos para vivir, no al revés. No vivimos para comer. Claro. ¿Y María Rosa qué tal cocinera es? No, es buena cocinera, pero ya no cocina hace muchos años, no tiene ganas. Ajá. Bueno, ¿y cómo le fue eso? Ahí está. ¿Cómo fue este homenaje a los 50 años con el teatro? Estuviste ahí, ¿no? Fue hermosísimo. Fue muy emocionante. ¿Y está ahí? Ahí la vemos. Sí, no, no se podía tener parada. Fue una cosa hermosísima a ella y a Eva Franco. Sí, claro, y a Eva Franco. Que además ella empezó con Eva Franco, así que mirá lo que son las vueltas de la vida. Sí, increíble. Ahora las homenajean juntas. No, está estupenda la vieja, por suerte. Está un poco cansada porque ha tenido un año, un año donde su corazón ha trabajado mucho, porque bueno, ha trabajado mucho ella, más todos los homenajes que le hicieron. Fue un año especialmente emotivo, así que está como cansada. Está terminando de grabar una novela y está agotada. Está deseando irse de vacaciones, pero está bien. ¿Y cuál es la frase que vos más recordás que tu madre te haya repetido? No recuerdo. No recuerdo. Especialmente ninguna. No recuerdo especialmente ninguna. No, no, no. Lo que sí recuerdo es como toda una cultura en casa respecto al teatro, a la profesión. También se discutía de arte, se hablaba de arte, se hablaba de teatro, se hablaba de libros de teatro, se hablaba de obras. Era permanente eso en casa. Y a mí me da la sensación de que vos te has revelado mucho contra eso, ¿no? Buscando la propia, digamos, por oposición y que empezar a valorar todo esto te costó un poco. Yo me revelé totalmente porque yo empecé al revés. Ellos esperaban que yo empezara, fuera al conservatorio, hiciera la misma carrera que hizo mamá. Y no, yo no hice el conservatorio, empecé trabajando en televisión, estudiar, estudié después. Hice toda una carrera al revés. Claro. A lo que estaba pautado. Fíjate que yo creo que un poco es por la historia que tengo. Yo no soy una persona que vaya al teatro. Ajá. Como me crié dentro del teatro, estoy como agotada. Agotada, claro. No voy al teatro. Lo hago de vez en cuando y me divierte hacerlo, pero tampoco hago demasiado porque me cansa. ¿Y ahora qué estás haciendo, Alejandra? No, ahora acabo de terminar teatro. Ajá, ajá. Acabo de terminar en el San Martín, que estuve todo el año. Ahí, con una obra de Alac, dirigida por Alejandra Boero. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, nada, ahora me voy a tomar vacaciones. A recuperar las noches. Sí, 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 sí. He tenido un año de mucho trabajo. Yo entre la novela, el teatro, este... Fue un año, por suerte, muy intenso. Pero no, me quiero tomar vacaciones. Y vacaciones con mis hijas que hace mucho que no me tomo. Así que disfrutás bien de tu tiempo libre, del tiempo del ocio. No, sí. No, para nada. Que está enchufada y si no está enchufada le parece que tiene culpas. No, es que ¿sabés qué pasa, Cecilia? Yo cuando no trabajo, aprovecho para hacer todas esas cosas que normalmente cuando trabajo no puedo. O sea, hago yoga, hago terapia, hago flores de Bach, hago sesiones de Reiki, hago gimnasia. ¿Te ocupás de vos? Me ocupo de mí. Hago todo lo que tengo ganas de hacer que normalmente uno no puede hacer cuando trabaja. Bueno, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente está para seguir charlando hasta las 10 de la noche. Así que mandales un beso a tu mamá y a tus tres hijas. Hemos hecho una vez una nota lindísima con María Rosa, Alejandra y Estefanía. Donde contábamos cómo le había ido contando generación a generación distintas cosas que tenían que ver con la sexualidad, la virginidad. En casa de tu madre. Yo todavía la tengo, así que algún día a lo mejor la pasamos porque realmente es lindísima. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a vos, Cecilia. Igualmente. A las 4 de la tarde.